¿Cómo están chicas? Muy buenos días. Nosotros estamos en estos momentos en la UOCRA Jujuy para hablar de las repercusiones luego del decreto de necesidad y urgencia que ha emitido el presidente Javier Milei y que tenemos entendido afecta a los trabajadores. Es por eso que vamos a dialogar con Ramón Neira, quien es secretario general de UOCRA Jujuy. Bueno, Ramón, ¿de qué manera nos afecta esta reforma de la ley de trabajo? ¿Qué tal, Cristian? Buenos días y buenos días a la audiencia. La verdad que estamos conternados del DNU que sacó anoche el presidente, que viene a quitar conquista y derechos de los trabajadores, que la verdad hasta hoy estamos esperando un pronunciamiento tanto de la CGT regional Jujuy como la CGT nacional. Digamos, creo que son momentos críticos, momentos difíciles. La verdad que desde el momento que asomó el presidente venimos teniendo palos en el camino los trabajadores con paralizaciones de obra, todo con fondos nacionales. Después se dijo que la continuidad iban a tener las obras que estaban en ejecución y hoy hay una duda total. Hablando con algunas obras, algunos empresarios me dicen que no saben qué es lo que viene realmente, así que la preocupación es constante. Y bueno, con lo que sacó anoche la verdad que vienen a quitar nuestro derecho, digamos. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, viste que lo que se supone que quiere llegar es una ley de contrato laboral, digamos, que no viene a dignificar el trabajo de los trabajadores, digamos. La verdad que se habló mucho y se sigue hablando también con la ley del sistema de Chile, que eso, la verdad que afecta, digamos, sí a los trabajadores. Pero bueno, en el contexto, digamos, general de lo que es el sindicato nuestro, que es la Unión Obrera de la Construcción, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Muy preocupados por este DNU y bueno, y espero que no sea, habrá que salir a la calle, expresarse, digamos, que los trabajadores no están de acuerdo, ¿no? Porque son conquistas ganadas de gente de hace mucho tiempo, digamos, gente que perdió la vida, que luchó por nuestros derechos y la verdad que vengan y los saquen por decreto creo que es algo doloroso, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué opinan del tope de indemnización? También de que se extiendan las prácticas, los que recién ingresan a las empresas por 8 meses, ¿esto precariza laboralmente? Exactamente, es lo que te decía, lo que ellos quieren llegar a una ley de contrato laboral, es decir, bueno, tenés que trabajar 5 meses, 4 meses y poner los precios ellos, ¿viste? Porque hasta ahora las cosas suben, por más que sean 10 días de gestión o 11 días de gestión, no se habló de paritaria, ¿me entiendes? Las paritarias están congeladas y dijo que se van a congelar por 3 meses, o sea, la verdad que es una preocupación este, Cristian, sí estamos muy preocupados por ese sistema. ¿Tienen pensado hacer algún paro general? ¿Se está hablando a nivel nacional de esto? Justamente te decía que tiene que salir la CGT, creo que hay reuniones de la CGT nacional también, y bueno, espero que la CGT regional Jujuy también tome carta en el asunto y podamos trabajar, digamos, en conjunto y trabajar por el bienestar de los trabajadores, como siempre se lo dije, ¿no? La CGT de los trabajadores, y creo que hoy en el momento de salir a los dirigentes y dar la cara, digamos, por los trabajadores, que estamos muy golpeados hoy con este denuncio del presidente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Ramón Neira, secretario general de UOCRA Jujuy, expresando la preocupación acerca de esta reforma que va a haber en cuanto a la ley de trabajo, de las complicaciones que trae para el trabajador, y bueno, también pidiendo a la CGT que salga a las calles, para manifestar esta posición, podríamos decir, en contra de lo que se ha dicho ayer por parte de Presidencia.